De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos llenos, llenos, llenos de amor Estamos rebosantes, como yo le digo al Señor No me llenes de amor, rebálsame, rebálsame Para que como el agua cuando se rebalsa el vaso mojado Para que ojalá yo, Señor, donde vaya contigo Ah, pueda rebalsar de tu amor De tu bondad, de tu alegría Así que si se lo pedimos, el Señor lo hace Pero tenemos que recibirlo Y una vez que lo recibimos, tenemos que compartirlo Bueno, y en este segundo día de mes estamos así Tratando de pedirle al Señor que me ayude a ser un poquito mejor que ayer Y que el mes pasado Ya, bueno, y seguimos con Colosenses Seguimos a ver qué, qué nos está diciendo este Pablo ¿Ya? Y como subtítulo, acuérdate que estábamos en Colosenses 3 Y como subtítulo era Hombres nuevos en Cristo En Cristo Hombres nuevos en Él, no en el mundo No, no lo que el hombre nuevo Según la tarot Y según lo que el avidente me dijo Que tenía que No, no, no Hombre nuevo, casa nueva Y el mueble a cambiarlo para allá La luz para acá Porque dijeron que tenía que mirar para este lado Para que me fuera bien No Esta es la palabra de Dios, hermana querido Esta es la palabra que tengo que nutrirme Todos los días Empapármela, llenarme mi corazón Y vamos a ver que mi camino Va a ser otro derechito hacia el Señor Que no vaya a andar de tumbo en tumbo Pero si estoy ahí No importa Sin demoralizarse Porque está el Señor listo para levantar Bueno Y veamos qué nos dice hoy día En Colosenses 3, 15 Que la paz de Cristo reine en sus corazones A ella los ha llamado Dios Para formar un solo cuerpo Y sean agradecidos Palabra del Señor Y sean agradecidos ¿Pides tú algo alguna vez? Muchas veces al Señor lo tapamos de petición Pero le agradecemos Cuando terminamos Se dice una anécdota No es cierto Que Jesús va al cielo Y está con Pedro Y se pasean Y hay una pieza Que hay estos baúles Y Jesús le pregunta Uy Le dice Pedro Tan desordenado Mira esos baúles Con tantos afuera Es que Ya llevo dos, tres, cuatro baúles Le dice Con todas esas Peticiones Que me llegan de la tierra Y ya no me caben Pero como le dice Mira ahí Por ahí hay otros cajones Que están un poquito menos buenos Esas son Las quejas Pero allá tiene otro Otro Mira hay uno solo Y está a la mitad Sí Le dice Es el cajón de los Agradecimientos Se supone Que el cajón de los agradecimientos Tiene que ser Igual Por lo menos Un poquitito menos Que las quejas Y un poquitito menos Que las peticiones Pero no Acuérdate Cuando el Señor Sanó a diez leprosos Uno solo Y el que ni siquiera Conociera judío Era un Ahí un gentil Vino Y a agradecer Ya Y el Señor dice Bueno no sané a diez Que espero Que no sea con nosotros Que nos diga ahí Ah Sinceramente Y lo que he hecho Él nunca lo va a decir Pero Ojalá En tu corazoncito Siempre Señor Gracias Gracias No entiendo mucho Lo que esta respuesta Que me da Pero yo sé Que me está respondiendo Y dice Que la paz Reine en sus corazones Lo único que pide Si habiendo paz Todo lo demás Se puede hacer Si yo estoy en paz Soy Alegre Si tengo paz Sí Con buena cara No La paz Y la alegría Interior Tiene que reflejarse En nuestro rostro Tiene que reflejarse En nuestras acciones Así que Digámosle al Señor Hoy día Señor Ayúdame A ser agradecido Perdona Por tantas veces Que no te la he dado Tanto que tú me has dado Y tampoco Agradecida Que sigo yo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 A presto Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Gracias por ver el video.